Venga, que aquí vinieron nosotros. No podíamos contenernos, no podíamos contenernos, porque todos los días nos vienen para espadillar. ¡Hombre, todos los días nos vienen para espadillar! ¡Hombre, por la luz! ¿Para Sevilla qué es eso que lleva puesto? ¡Son medusas! ¡I, que te pico! ¡I, que te pico! ¡Son medusas! ¡Son medusas! Cuidado que pica, ten cuidado que pica, mira. Es la primera vez que hacemos esto, porque la entrevista normalmente la hace Bertín solo, ahí algunos entrometidos a vez cuando, pero no podíamos aguantarnos. Solo puedo mirarme para un lado, espérate. Esto no va mucho más, Coco. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? Va bien, va bien. A ver si me ve mora. Si me ve mora, si me ve mora. Que está afreta. Que esté más afreta. Bueno, pa, yo quería inaugurar este asparto que vamos a hacerte aquí hoy, porque quiero que sepa todo el mundo que te quiero, que te adoro, que te admiro, pues como el 99% supongo de los mortales. Te quiero mucho, mi Laura. Tengo la suerte de conocerla luego un poquito de forma más extraoficialmente y tengo que decirle a usted que todavía es mejor por dentro, en privado. Pero todo el mundo te admira muchísimo. Para mí eres una persona vitamina total, que te sube para arriba. Nada más que la veo aparecer, ya estoy venidísima arriba. Y la gente quiere saber siempre el secreto. Entonces hoy a mí me gustaría decirle a todo el mundo que aunque Paz está con el teatro, con la tele, con el cine, con sus proyectos, con todo eso que la vemos, pues también tiene momentitos de desconexión y que el amor de la familia siempre le tira mucho. Y a mí me encantaría que nos hablaras de tus paraísos. Lugares en los que tú desconectas. Tengo unos pocos. Unos pocos. Lugares en los que tú desconectas. Tengo la suerte de tener muchos, pero aparte de saber desconectar en cada sitio. Porque hay gente que tiene muchas cosas y después no desconecta y ni son felices en ningún lado. Es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a ver el primer refugio de Paz 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 Paz. ¿Quieres conocer mi casa de Cali? Pues ven conmigo. Lo primero que encuentras es este es el pudo que dice, espero que traigas vino. El baño tiene altavoz. Eso quiere decir que la música siempre está conmigo. Este es un jabón que lo compré en Amazon, que es como cuando en los colegios, cuando yo era pequeña, las flores son de plástico, evidentemente, porque yo no vivo aquí. El dormitorio. ¡Oh, qué bonito! Lo más me gusta del dormitorio es que está... ¡Mira lo más bonito! ¡Mira! ¡Qué maravilla! Te voy a enseñar las joyas de la corona. ¡Ay, yo lloro! La Suti, que es la que está más a gusto. Conmigo, Luisa, que estamos aquí todos sentados, porque como somos tantos hermanos, parte de la terraza que da a la Alameda. Oye, qué casa bonita, ¿eh, Paz? ¡Qué pedazo de maravilla! Mira, ¿sabes qué pasó? Que... ¡Uy, yo me lloro, yo lloro! Cuando fallé de mi madre, yo tenía dos casas en Cádiz. Una que es donde nos había criado mi madre, que mi madre me dice, Paz, que venden la casa donde os he criado, yo no quiero que esa casa pertenezca a nadie. Y entonces yo la compré. Y luego Antonio vivió allí. Y luego le compré una a mi madre, porque mi madre no podía andar, y entonces ella iba con su taca-taca y le compré un bajo. Digo, mamá, además se lo compré en la Nacional Cristalera, donde había trabajado mi padre 40 años. Y yo decía, mía, qué bonito, mamá. A mi madre le costó mucho irse. ¡Uf! Mamá, ¿te quiere ir a la casa nueva? Ay, Mari, yo no quiero que yo aquí he criado a mis hijos. Y yo, mamá, pero es que te vas a quedar en un segundo sin escalera. Digo, sin ascensor. Digo, te vas a quedar aquí, cada vez te va a costar más salir. Claro. Y total, que al final la conseguimos convencer y ella estaba abajo. Pero como fallece mi madre, y a los cuatro meses fallece mi Antonio, pues yo no quería ir a Cádiz. A mí me dolía mucho ir a Cádiz. Si iba a una casa, faltaba mi madre. Si iba a la otra casa, faltaba mi Antonio. Entonces perdía la ilusión de ir a mi tierra. Y yo no quería perder la ilusión de ir a mi tierra. Yo me he tirado 30 años viviendo fuera de Cádiz. Y lo que más ellos han llorado, aparte de mis carnavales y mi gente, es mi playa, mi mar. Entonces yo decía, ay, yo quiero ir a Cádiz y yo quiero ver el mar. Yo quiero ir desde mi cama a ver el mar. Y además todo muy claro donde quiero morir. Otra cosa donde el destino me lleve. Pero yo quiero morir viendo el mar. Entonces me llama mi amiga Nieve, que es patrón de barco, que es otra chonda como yo. Que vive en Mallorca. Me dice, Killa, que conozco un amigo mío que han muerto los padres y que la casa es una oportunidad. Y yo dije, mira, a mí siempre me sucede una cosa. Yo veo mariposas. De hecho me las tatué aquí porque yo sé que es mi Antonio. Decisiones importantes. La que yo he tomado aparece mi mariposa. Y estando yo, cuando me llama mi amiga y me dice, tía, que hay una casa en Cádiz, en la Alameda, tía, que esa es la bomba, no sé qué, no sé cuánto, es una oportunidad. Me dice, te voy a mandar la foto. Me manda la foto y estoy yo viendo la foto de ese mar, de esa Alameda, podaca. Y me hace una mariposa. Digo, hostia, la compro. ¿Qué hice? Digo, vale, tengo dos casas, pues las vendo y con eso me compro la otra. Y entonces he vuelto a recuperar la ilusión de mi Cádiz. Y cuando yo salgo y voy a Cádiz, me asomo ese barcón y veo el mar, porque además los lotes buenos que yo me he pegado con mi Antonio eran abajo, en los bancos de la Alameda. Y entonces yo me asomo y digo, gordo, mira, qué cosa más bonita, pilla, ¿eh? ¿Cuántas veces mirábamos para arriba y decíamos, no tiene que ser bonita la vista desde ahí? Y yo qué sé, yo pienso que la vida, el universo me da lo que tú das. O sea, yo recibo lo que doy, yo doy amor, yo doy al agradecimiento y a veces el universo me pone esta joya. Y entonces no tengo más que darle gracia al universo o a Dios de que pueda. Y que he invitado a todo el mundo, ¿eh? A Cádiz. Una de las cosas que a mí me gusta es hacer fiesta. Entonces, mi familia somos siete hermanos. Entonces yo necesitaba, mira, como la casa de mi madre era el punto de encuentro. Ya no estaba la casa de mi madre. Yo tenía que hacer un salón grande. De hecho, yo hice la obra. Yo digo, un salón y una mesa donde es que van todos mis hermanos. Y en Navidades para estar todos juntos. Entonces, por eso el salón, los dormitorios, así, si te das cuenta, la cama entra de canto. Pero lo que es el salón... El salón lo hiciste grandísimo. Que por cierto, hice unas Navidades, lo insonoricé, ¿eh? Que lo tengo insonorizado. El salón. Sí, sí, yo le dije al arquitecto, digo, porque tú más quieras, mete colchones de picolín para que no se escuche nada. Y me dijo, Padilla, aquí no hay manera de escuchar. Bueno, pues hice una fiesta y vino la policía, tío. ¿Tú te crees que el día de Navidad tiene que venir la policía? A las seis de la mañana tiene que venir a molestar, hombre. Esas son horas de venir la policía. Es que no son horas. Hombre, a las seis de la mañana. No son horas para que venga la policía. Pero era Navidad, yo se lo digo a mis vecinos, tened paciencia. ¿Pero tú has puesto el tabo en el salón? Pues claro. A ver. Una fiesta sin altavoz no es esa. Hay que invitar a los vecinos siempre. Yo este año los voy a hacer todos, uno a uno. Sí, sí. Uno a uno. A mí no me pasa más. Yo cuando ya se invitaba a todos los vecinos. Y a los policías. Y a los policías. Acállate. Mira, abre la puerta y está Barceló, mi amigo Barceló y mi cuñado Gómez, dos grandes de Cádiz. Y ahora abre el policía y dice Barceló que yo Manuel entra para adentro y el otro. Y había una que era la otra policía y decía Manuel, por favor recuerda que estamos de servicio. Y Barceló le cogía y decía tómate una cervecita, hombre. Y la químala y decía Manuel, que estamos de servicio. Y el otro me miraba a mí, miraba a mi cuñado, miraba a Barceló y decía tiene cojón y que no me pueda tomar una cerveza. Y la otra tía cabrera, sería de academia, vamos. Que las mujeres son mucho más serias que nosotros. Dios mío de mi alma. Las mujeres son mucho más serias. Horrorosa. Sobre todo las mujeres policías. Las mujeres policías son mucho más serias que los hombres. Las mujeres policías serias son más serias todavía. Bueno, pero le doy las gracias que no me pusieron muestra. Por lo menos. Yo he visto el sofá, a mí la mariposa me ha pasado cuando he visto el sofá. A veces me dicen mi mujer, pues esta noche te vais a dormir al sofá. Uno de esos me voy a comprar. Lo de la mariposa es increíble. Mira, la casa es un noveno. Tú imagínate, una levantera impresionante y aparece tú la mariposa. Tú dices, ¿cómo puede ser que es una mariposa? Oye, en la feria, mira, me lo dijiste tú. Yo estaba, te dije, me dijo. Digo, nunca en mi vida he visto una mariposa en la feria con 200 grados de calor que hacía dentro de una caseta. Primero que en la feria no hay mariposa. Dentro de una caseta al fondo que estábamos y veo una mariposa allí y digo, ¿pas, una mariposa? Dice, sí, sí, es mi Antonio. O sea, que ella está allá. Sí, sí. Que no le pare el cumpleaño. Sí, lo sé. Luego me he enterado, ¿eh? Que según cultura, como estoy viajando ahora mucho, según qué cultura, eh, la conciencia del ser que fallece se vuelve de alguna manera a estar en contacto contigo dentro de la naturaleza o dentro de tu entorno. Un familiar que tú dices, ¿cómo puede ser que yo tenga esta persona, esta química, esta conexión? Porque son almas que se encuentran. ¿Tú sabes quién? Lolita. Lolita me contó lo de la mosca, lo de la mosca, que era Lola Flores. Dice, esta es mi madre. Y siempre hay una mosca cuando estoy yo, no sé qué, me acuerdo muy bien exactamente cómo era, pero que aparecía la mosca, que estábamos hablando y aparecía una mosca. ¿Qué apareció una mosca? Acabas de aparecer una mosca. Te lo juro por mi madre. Acabas de pasar por delante de la cara. ¿Es de verdad o es que ha shondeo? Es verdad. Es verdad. No, es verdad. Es que apareció una mosca. Sí, que me ha pasado por aquí una, bueno, pues era Lola. Mira, en la Filomena, nevado, todo nevado. Yo estoy leyendo el último capítulo del libro porque habla precisamente de mi Antonio y que cierro el libro y me lo da la editorial para ver si hay que hacer algunos retoques antes de mandar la imprenta. Y mi amigo Shuban Bikeire me hace así. Y vemos por el cristal, porque ha sido un frío horroroso, estaba nevando, que estábamos aislados, viene dos mariposas, se acercan al espejo, bueno, digo, al cristal de la ventana y se van. Claro, los dos empezamos a llorar como condenados. ¿Cómo podía ser en medio de la Filomena? O sea, y hay muchas personas, Ana Abregón también lo dice, a mí me pasó lo de Ana Abregón. Ana Abregón cuenta que le ofrecen escribir el libro que su hijo, que su hijo era maravilloso, que yo trabajé con él y era un ser de luz. Un encanto de niño. Había estado escribiendo durante todo su proceso de la enfermedad un libro. Él utilizó su libro para ayudar y expresar lo que estaba viviendo. Y entonces la editorial se reúne con ella y le dicen que escriba ese libro. Ella dice que no. En ese momento suena el móvil de Ana, eso lo ha contado ella, coge el móvil y pone Alejandro. Se llama así, ¿no? Alex. Alex. Y ella se queda muy sorprendida porque el teléfono de Alex está en la mesilla de noche y está apagado. Pero ella recibe una llamada de su hijo. Ella lo interpreta y dice, esto es que quiere que haga el libro. Bueno, pues te voy a contar mi historia. El móvil de Antonio yo lo tengo también en la mesilla de noche. Apagado, sin batería, dado de baja porque yo hago la obra de teatro, primero hago el libro y luego hago la obra de teatro y el día del estreno resulta que yo recibo un mensaje de mi Antonio, del móvil de Antonio. Es una foto de los dos. Yo me quedo, pues como te lo estoy diciendo, no di crédito. Digo, ¿cómo puede ser que yo reciba? Porque a mí me daba mucha cosa hacer la obra de teatro porque yo estaba contando mi historia porque yo en la obra que lo quiero aclarar porque la gente que no haya visto leído el libro, visto la obra, yo no hablo de Antonio, yo hablo de mi vivencia y cómo he vivido yo ese proceso. O sea, yo para nada pongo la voz de Antonio, no hablo por él, hablo de cómo yo me tengo que enfrentar a su enfermedad y a su acompañamiento y a su despedida. Claro, pero yo tenía mis sentimientos y decí, tengo que hacer esta obra. Y yo, en el estreno, haciendo el fotocall, recibo un mensaje del móvil de Antonio. Yo no me lo creo. Cuando llego a casa, voy a la mesilla de noche, el móvil no tiene batería, lo pongo a cargar, enciendo el móvil y efectivamente, yo recibo de su móvil una foto de los dos, de un viaje en el que estamos los dos abrazados. Te lo puedo enseñar. Ese día, del móvil de Antonio, que estaba dado de baja, entonces yo no dudo que Ana Obregón haya recibido la llamada de su hijo. Sea que es muy extraño lo que yo cuento, pero que alguien me explique lo que es. Yo no juzgo si eso es posible o no es posible. Yo solo sé lo que yo he vivido. Entonces, que alguien me lo explique. Alguien que entienda me diga cómo puede ser que el móvil de Antonio, que ya estaba de baja, pues creo que dos años o un año, yo recibo un mensaje de él ese día. Ahí lo dejo. Qué fuerte. Entonces, lo que pasa es que cuando tú cuentas esas cosas, cuando cuentas esas cosas, la gente piensa, esta está loca, hay muchas cosas que tú no puedes contar, pero hay muchas cosas que no podemos explicar. Yo muchas veces digo, nosotros estamos limitados por los sentidos. Hay muchos sonidos que nosotros no vemos, que los ven los perros, que los ven los animales. Hay muchos colores que nosotros no vemos, que los ven los animales. El aura, las energías, estamos limitados. ¿Quién te dice a ti que yo qué sé, que es una manera que tienen de conectar? Es que no lo sé. Que a lo mejor puede ser que tú necesitas justificarte y ver mariposas para que no sea tan dolorosa la pérdida. Puede ser, pero a mí me alivia. Yo siempre digo que tengo dos opciones. O pensar que nos vamos a negro, que es como una tele que apagas on, off y la vida se acaba aquí. O que puede ser que haya otra energía, otro nivel de conciencia que no sabemos. Como no sé ninguna de las dos, ¿cuál es la que a mí me ayuda? Pensar que ellos están cerca. Pues me voy a quedar con esa. Maravilla, es que la verdad es que... Cuando me muera lo sabré. Que no, digo que es una maravilla que uno estaría ahora escuchándote. Y es un tema además en el que nadie entra. Es un tema en el que da reparo entrar y hablar y comentar. Entonces, el hablarlo como lo hablas tú es que me parece maravilloso. Pues yo he descubierto que estamos rodeados de duelo. Nacemos con el duelo y nos morimos con el duelo. El parto es un duelo, bicha. Nadie quiere salir, la gente sale llorando. Tú imagínate. Y te dicen, afuera hay una madre que te quiere, que te va a dar mimo. ¿Sabes? O sea, estamos rodeados. Todo lo que exhortamos es duelo. La juventud. Ya ninguno de los que estamos aquí más o menos lo tenemos. Ya no es. O sea, hay mucho duelo. El pelo, por ejemplo. este chaval que se agachaba a ponerse los cordones, los zapatos y le cayó un flequillo. ¿Dónde está ese flequillo? ¿Dónde está? Me ha recordado ahora que has hablado del parto, de todo lo que has contado en otras ocasiones y me acuerdo también de tu hija, Ana, que es maravillosa y también la seguimos mucho y te acompaña a tu segundo destino paradisíaco muy, muy, muy a menudo. A ver cuál es. Vamos a verlo. Ah, esta es la calle. Esta es cara. Un poco exagerada, pero soy artista. Ahí la tiene, la casa de mi abuela donde nos criamos y hemos pasado nuestra infancia en Zahara de los Atules. Rodeada de amigos y familia. ¡Guau! Todos locos como los padillas. ¿Alguien ha perdido un diente? Vamos a hacer una fideua. Bueno, en realidad la hace el presidente de Arcadi, Vizcaíno, riquísima. Ahí está mi hermano, el que cumpleañitos celebrando su cumpleaños. Hoy también Mario cumple 26 años. Lo mejor de la fiesta es estar con mi hija. Amigo que veo pocas veces, pero sé que siempre están y que los necesito. ¡Qué maravilla de casa! 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 Yo he aprendido que amigo que no da y cuchillo que no corta si se pierde, poco importa. Muy bien. Entonces, al final la vida te va dejando quien realmente es importante. Eso de amigos son los que acuden a la prosperidad, a ser llamado y a la adversidad sin serlo. Cuando al final están quien tiene que estar, yo me siento muy afortunada porque puedo decir que tengo muchos amigos de todo tipo. Mira, tengo mis mejores amigos que fue cuando mi Ana empezó en el colegio en la guardería que están desde chiquitita. Sigo conservando esos amigos, mis amigos de Cádiz, de los Scouts, mis amigos de Madrid, de la profesión. Y mucha gente que te quiere que tú no los conoces si quieres. Mucha gente que te quiere. ¡Qué bonito! Yo recibo mucho amor. Eso de que dicen te quiero, ¡Pasparilla! Eso, la gente ya me lo dice por la calle.